Y las autoridades del Seguro Social entregaron un cheque de 500 dólares y una canasta con productos de primera necesidad a la madre de la primera bebé que nació en el hospital primero de mayo. La sonrisa de Reina Hernández refleja la alegría de tener a su pequeña en brazos. Una bendición, gracias a Dios pues, ya con ella son cuatro y se siente bastante bonita la experiencia. La bebé nació a las 12 con 40 minutos de este 1 de enero con un peso de 7 libras. Su madre es Reina Hernández Torres, una niña que lo va a poner por nombre Abigail, Adriana Abigail y su padre es don Saúl Alberto, es la cuarta hija de doña Reina. De acuerdo a las autoridades del IS, la recién nacida es producto de un parto complicado, pero se mantiene en buen estado al igual que la madre. La niña nació con alguna complicación producto de una complicación muy propia del embarazo, que es una ruptura prolongada de membranas y está en cuidados intermedios sola para observación, no está en estado grave. Ella recibió un certificado de 500 dólares y producto de primera necesidad para la bebé. Vamos a comprarle muchas cosas a la bebé, es una bendición para ella. ¿Se siente feliz? Sí, bastante feliz. El mismo reconocimiento fue entregado en los 12 centros asistenciales en todo el país, donde hay área de maternidad. Entregamos este bono en 13 centros de atención que tenemos nosotros dispuestos para atender partos. De esos 13 centros de atención lo hacemos el 1 de enero y el 25 de diciembre. Durante el 2016, solo en este hospital, se atendieron un total de 7.526 partos. Para Teleprensa, Canadá 33, Jennifer Flores.